¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá afuera. Hay que abrir. Ahora sí. Esta es la tumba. Aquí yace un ángel. Abatidos deben sentirse aquellos que no pudieron escucharla. Misericordia para aquellos no bendecidos por su gracia inocente. No conmovidos por su voz celestial, ni estremecidas sus almas en un regocijo divino. Aquí yace Daphne. El señor se aconigia. Qué hermoso soundtrack. ¿Los voy a dejar escucharlo? Anda madre, no se ha roto, ya no los dejé escuchar nada. ¿Dónde diablos está el ataúd? ¿Quién puede haber hecho esto? Y aquí están los rastros, mira. No manches. Hay un surco de tierra que llega hasta el sepulcro, hasta este agujero. ¿Será por aquí por donde han sacado la caja? ¡Pues vamos! No se ve nada a través de la capa de suciedad que cubre el escaparate. No se ve nada a través de la capa de suciedad que cubre el escaparate. ¡Pues vamos! ¡Suscríbete al canal! La danza de Daphne, socorrida por Río. Por su delicada piel cambiaba en corteza. Su corazón quedó para siempre escondido. La danza de Daphne, eternamente helada, en ramas mecidas por el soplo del viento. Ah, ok. Libros de títulos impronunciables escritos en lenguas muertes. Wow. Esta vez, mitos y leyendas, cuentos nórdicos... Wow. Oh, mira, aquí hay un señor. Una vieja fábrica... Mis disculpas, caballero. Siento haberle sobresaltado. Sí, exacto. ¿Qué está haciendo usted aquí en la oscuridad? Bueno, estoy leyendo estos maravillosos volúmenes. Oh, pues qué pinche vista tiene, porque yo no vería nada. ¿Oscuras? ¿Cómo puede ver las palabras sin un solo rayo de luz? Realmente esta es la única manera de verlas. Al menos si lo que quiere es ver las palabras del otro lado de la puerta. Del otro lado de la página. Las palabras que surgen de las sombras. Las sombras siempre huyen a la luz. Como usted sabe. Así que la única forma de leerlas es en la oscuridad más absoluta. Wow. ¿Es usted el dueño de esta tienda? Oh, por Dios, no. La librería no es propiedad de nadie. Al menos desde que la encontré. Solo soy un visitante. Un explorador de estos tomos antiguos. ¿Ha visto un caballero pasar por aquí? Es pelirrojo, alto y viste un sobretodo. No sé qué es un sobretodo. Ah, sí. Ya sé de quién me habla. Lo veo de vez en cuando por aquí. Rebuscando entre los libros. Suelo coger uno solo. Ojearlo un rato. Y volver a dejarlo donde estaba. Sin embargo, nunca hemos conversado. ¿Por qué lo preguntan? Lo veo a veces, pero huye en cuanto me acerco. Siento como si me guiarías a algún lugar. Puede ser así, en efecto. Cada uno tenemos un conejo blanco que nos guía en los lugares perdidos. Uy, conejitos. ¿Puedes decirme qué libros consultaba este caballero? Déjeme pensar. Ah, sí. Recuerdo que tomó uno. Lugares inexplorados del imperio. Un libro excelente. Si me lo permite. Muy revelador. Es una edición poco habitual. Tenemos suerte de encontrarlo en esta colección. No le puedo decir con certeza dónde está, pero no puedo andar lejos. Ok. Bueno. Una gran colección de libros. Vaya que sí. ¿Dónde está la puerta esta? Oigo la voz de una mujer a lo lejos. Suena como si estuviese cantando. ¿Una nana? Uy. Qué creepy. Qué fantástica ambientación del juego. Qué fantástico soundtrack. De veras que... Oh. Hay un libro en el suelo. En su lomo dice lugares inexplorados del imperio. Una página está marcada. El lugar de las nieblas eternas. También conocida como Zayla. Es una singular bahía al este de Balesworth. Colindante con las selvas de Bengala. Rodeada de una alta cordillera de cimas nevadas. Se encuentra habitualmente sumergida en una densa niebla. Lo peligroso de sus aguas hace que sea un puerto poco fue contado. Un inmenso árbol muerto. ¿Cómo ha podido crecer aquí dentro de esta pelota? Pues... ¿Quién sabe? Hay algo atrapado en las ramas. Parecía una página del libro por debajo. Pero no la puedo agarrar. En el suelo hay un libro titulado Los cantos de Zayla. Alguien ha arrancado una página, pero ha quedado un pequeño fragmento en el título de una canción. La búsqueda de Seymour. Ah, eso es lo que me dijo el otro dude del violín que buscara Seymour. Fíjense que me doy cuenta de cosas que no había visto en el primer run que hice del capítulo. Ok, continuamos por aquí. Una pared de roca agrietada. Atravesándola ha que ha sido una larga raíz de un color verdoso. Yo creí que era moho. Ok. Ay, cabrón. Ay, se oye la voz. ¡Qué miedo! ¿Y esto para dónde va? No te duermas. Ok. Lo tomaré muy en cuenta. Aunque no creo no poder dormir. Ay, ¿a dónde me lleva esto? Ah, mira, me lleva lo de las ratas. Nunca me metí ahí porque me fui directo para allá. Ah, fíjate. Bueno, caminamos hasta el otro final. Salir de aquí. ¿Qué hay aquí? Hay una nota parcialmente cubierta de barro. No debo dormirme. Las oigo arrastrarse. Las oigo rogar la cara repodrida. Ratas. Demasiadas. Saben que estoy aquí. Debo permanecer despierto. Me acechan. Se acercan cada vez más. Veo sus ojos inyectados en sangre brillar en la oscuridad. No debo dormirme. Wow. ¿Qué mello? Un montón de ropa hecha jirones y empapada de barro. ¿Los de quién? ¿Será la muerta? Pues de por sí... Eso que sí debe ser Dafne, ¿no? La alcantarilla se abre en una gruta. Las raíces muertas de lo que una vez fungra el árbol la recorren. Cubiertas de musgo. Entre ellas hay una ancha velita. ¿Puedo poner esto aquí? Ah, sí. Suponen que ese es el corazón de Dafne. Órale. El violín ha desaparecido entre las raíces. Como si se lo hubiera tragado. Me ha parecido que el tronco se expandía. El estruendo venía de arriba. Entonces, ¿vamos allá? ¡Guau! ¡El árbol ha crecido! Algunas de las ramas se han atravesado a la ventana y han salido a la calle. Y ahí estaba la hoja. ¡Guau! ¡Qué bien! Ahora ya pueden leer. Necesito checar qué onda con esa hoja. Voy a ir para allá. ¡Aguánteme! ¡Guau! Bien, aquí están todas las ramas. Y ahí está la hoja. Ahora la página enganchada de la rama está a mi alcance. Vamos a ver cuál dice. Hay un poema extraño escrito en la página. Siguiendo el viendo. Buscando a su rey. Volaron los cuervos. Sin rumbo ni guía. El trono del mar, la niebla blanca y el hondo silencio fueron su caída. ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Conejo blanco! ¡Señor Conejo Blanco! ¡Espéreme, señor Conejo Blanco! ¡Oh, ya es tiempo de ir a la nieblina! Bueno, este es un puzzle un poquito tricky. Está medio chistosito. No es complicado, pero hay que poner mucha atención a los sonidos, ¿ok? Entonces voy a mantener un poco el silencio. Tiene mucho que ver con esto de aquí. Con el poema este. Siguiendo el viento, buscando a su rey. Ok. Ahí. Ok. Entonces tenemos que irnos por el sonido. Vamos a buscar el viento. Sonido del viento. Espero que le atine, porque lo tuve que intentar como tres veces. No, ahí ya está de lo de los cuervos. Tengo que irme para acá. Supongo que esto es viento. Ok. Ya estamos en el siguiente. Ahora vamos a ver qué sigue. Volaron los cuervos y no nos ponía. ¿Entonces ahora hay que escuchar a los cuervos? Caminar despacio sin equivocarse, porque luego... Ok. Si se escuchan es... Eso es viento. Esos son brillos. Silencio. Bueno, no. Ya no. Hasta que se vengan los cuervos. Oigan. Vamos a ver si están oyendo los pajaritos. Aquí no hay nada. Entonces sí tiene que ser por ahí. Ok. Ok. El trueno del mar y la niebla blanca. Ok. Mar. Hay que escuchar el mar. Eso es viento. Vamos a seguir. Aquí es el mar. Ahora al silencio. Es para acá. Aquí. Y hablando de silencio fue en su caída. Pues aquí ya no me dice nada. Entonces aquí a lo mejor ya nomás tengo que ir derecho. Recuerdo que cuando hice este puzzle... No se me hizo complicado. De hecho, luego, luego lo asocié. Pero... Confundía mucho el ruido del mar con el viento. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Conejo blanco! ¡Conejo blanco! ¡Conejo blanco! ¡Conejo blanco! ¡Conejo blanco! Su entrada sí es tan amable. Aquí está. Muchas gracias, señor. Por favor, pase. Ahora sí. ¡Pues vamos! ¡Vamos! Miren, uno no tiene cabeza. Ah, pues se colocó. Bueno, yo digo. Ah. Ok, continuemos. ¿Hemos llegado al teatro? Hola, Jeremiah. Sabía que tarde o temprano nos encontrarías. Bienvenido a nuestra humilde función. Ese es el güero, ¿no? Del ese. Tú estabas allí. Tú eras parte del grupo. No recuerdas mi nombre, ¿verdad? Soy Alexandre. ¿De qué va todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿De ti? Nada, querido Jeremiah. Maya, eres tú quien ha venido aquí buscando respuestas. ¿Te ha traído la misma razón por la que uniste a nosotros? Por la primera vez. Cada uno teníamos la nuestra. ¿Sabrías decirme cuál fue la tuya? La science, bitch! No. Esa fue la razón de nuestro amigo Anthony. Ash. Su tosida determinación por explorar lo desconocido nos contagió a todos. Le seguimos ciegamente. Tanto confiábamos en su determinación hasta que no hubo vuelta atrás. Bueno, pues la filosofía. La verdadera filosofía. Sí. Fue nuestra sede de conocimiento lo que nos unió. Nadie nos espera ahí afuera, querido Jeremiah. Nadie llorará por nosotros cuando nos llegue la hora. Estábamos solos. Hasta ahora. ¿Cómo llegué a Londres y me enterraron en la escuela? El pájaro nos protege. Es por su voluntad que nos hemos encontrado de nuevo. Hay muchos otros que también se cobijan bajo sus alas. Su poder e influencia se extiende siempre. Alcanza aquello que desea. ¿No sientes su llamada? Solo quiero despertar de esta pesadilla. Esto no es una pesadilla. Es una obra. ¡Un teatro! La verdad que buscamos yace atrás el telón. Ahora hemos cruzado el umbral. Las luces están encendidas. El escenario está listo y pronto conocerás a los actores. Bienvenido. Dios mío. Ay, cabrón. Esto te pertenece. No manches. Miren, me van a dar también una... Mi muy apreciado Herr Dr. Wakefield. Si estás leyendo esto, es que ha seguido mis instrucciones para llegar a la dirección acordada. Bien. Mis disculpas por no acompañarle de inmediato. Mis propias averiguaciones me han requerido un inesperado grado de atención. He resuelto que su paciente, David, se encuentra en serias dificultades. Le contactaré con más detalles tan pronto como me sea posible. Entretanto, este asunto requiere la máxima discreción. Su amigo, Johan Kaufman. Ok. Hemos terminado el capítulo 3 de The Last Door. Y la historia se está poniendo cada vez más buena. El capítulo 4 no lo he jugado aún. Y no sé si hacerlo blind. Voy a ver. Porque me quiero sorprender junto con ustedes sobre la historia. Está maravillosa. Me encanta. Este juego, no sé, llena en todos los sentidos las aventuras gráficas. Lo amo. Me encanta. Espero que también ustedes lo estén disfrutando. Si eso ha sido el caso, déjenme un comentario. Díganme qué opinan de cómo va la historia. Qué les gusta, qué no les gusta de este Let's Play. Y pues si me dejan un like, si les apetece un like, también se los agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente episodio de The Last Door.